¡No! James, se ha ido. Tenemos que salir de aquí. Ahora vendrán a por nosotros. Tenemos que evacuar este lugar ya. Hace muchos años usamos un viejo túnel abandonado como ruta de escape. Todos sabrán cómo encontrarlo. Tenemos que salir de aquí ya. Vamos. ¿Sí? ¿Qué quieres? Tenemos que llegar hasta el túnel. Bueno, vamos a hacer esta misión de Fallout 3. Que estamos aquí en plena misión. A terminarla. Vamos a ir en plena misión, por supuesto. El rifle que llevo por... Es de... Por si no lo he comentado antes de... Del androide. De River City. Y ya hemos tenido nuestro primer encuentro con el enclave. ¡Hola! ¿Qué hiciste? Más te vale que no me entere de que tú o tu padre habéis tenido algo que ver con esto. ¡Oh, tu puta vida! Sí, bueno, yo solo digo... Daniel... Pues este no es buen momento para hablar. Él se no tiene ganas de hablar. Gracias a Dios que no soy el único que ha conseguido salir. ¿Qué? Se supone que tú eres... Tenemos que escapar mientras podamos. No te pierdas por ahí. Te ha subido hilo harto del otro para hablarle a ella. Ya me has oído. Te necesitamos ahora. Eres la única persona con cierta experiencia de combate. Tenemos el enclave detrás. Y delante, ¿quién sabe lo que nos espera? Si queremos... Hablamos con el de la armadura, a ver qué dice. ¿Se le dice algo? ¿Eh? Dime. Aquí está ahí al lado. El de la armadura. Hace tu colega. Claro, que le he puesto una armadura tocha. Es que esa armadura que aparece en la portada del juego, ¿no? ¿Sí? Como los mutantes esos, ¿no? Parecía así, claro. ¿Qué vas? Las máscaras esas. Las máscaras esas. De la hermandad del acero esa. Claro. O sea, mola. Esa parece... Parece un poco de Kilson, ¿verdad? No, no, espérate. Esta es del enclave. La armadura. Sí. Esa es como la que aparece en la portada del juego, ¿eh? Esa es la que yo llevo a la que... En la que es la de... Claro, tío. Claro. Mira. Bueno, parecía, creo. O igual. Que va, que va. Ese casco es de... Es de otra peña, creo. Esto guapo, tío. Me ve eso. De enclave, pero... Más hack. Escoge en verdad... A ver, mira. Para que veáis lo que estamos aquí discutiendo un poco. Que en verdad, si no es igual, es muy parecida a lo que es la máscara de la portada del juego. A la que lleva el colega de este. Un poco. Tiene el mismo rollo. Que en este rollo llegó igual, vamos. Clavaditos. Acero fino ¿no? Entonces has confundido con la del maldad de la Acero ¿no? Es porque el maldad de la Acero no acertó en Acero. Como es obvio Supongo Supongo Para mas info Google Para mas info reventar Y reventar a los trompetistas Donde iban con la radio Sentinela Mira arriba Hay que reventar a publicidad Tampi 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 Ay, ay, el torso Pero desde ahí no la vas a dar Noo mi Chucho Mi Chucho no eh Mi Chucho no eh No me chucho no es objeja No veo como medio el arma Noo mi Chucho ha muerto Tío, te han matado a los hombres. Ya te la he cargado ahí y ya. Tío. Qué mierda, tío. ¿De dónde estás? ¿Desde el museo? De todos los altos, creo. Mi chucho ahí y yo. No sé por no percatarme antes. A ver, no se ha visto en ningún momento. Mi chucho ahí ya. Cuando te has dado cuenta estaba ya ahí. No llevaría el chucho a zonas peligrosas. Se había metido ya ahí en el pasillo. Estaba rodeado, había un calado. Obvio. No se lo matara. Ha llegado un poco tarde. Vamos mientras... Tenemos que escapar mientras podamos. Tírale, tírale tú primero. Tanto que dices, tírale tú primero. Tírale tú primero. Ahí corre. Doctor Dalí. Tú no vas de aquí. Ahí va. Tienes un plan. Estaremos todos juntos. Esto ya no vuelve a pasar. Pues seguidme si podéis, ¿no? Ya. Dale al sprint. No tengo sprint, pero cuando guardar algo... Eh... Radio spam. Radio spam. Bueno, ponía un... Podría apuntarle a un 8% que era la antena. La antenilla. A un 8%. En fin, pues yo creo que era una antena. Una antenilla, eh. Vamos a poder piratear. Ahí luego metes tu spam ahí. Ojalá. Todavía con los arcos ahí, y ponen los ante el juego. Meteis la base del sacro también. Vale. Se va con publicidad. Mira, mira, mira. Ah, vale. Mira, pero abajo puede apuntarle al rabillo de ese. Vale. Es que antes la han pillado mal, pero suponía nada más que 8. A antena también era. Como si fuera un... ¿Aquí qué hay? Como si fuera su jeringa. Suponía no decir otra cosa. Ahí hay un muerto ahí, ya está. Radaway, ¿eh? Radaway. Esto pasa a bomba de Supergola. Aguarrás. Un cóctel que hay que pasar. Pero igual. Y usar a la distancia. Listo es mal. Ahí va. Se ve muy oscuro. Tiene que esté quieto antes de que se vaya. Ladrito y ladrito. Cuidado, ojo con lo que dice. Ladrito y ladrito. No veas como suena Otra, otra Esa es la armadura de la portada Esa sí, ¿no? Sí ¿Qué estáis pasando? La cabeza un poquito volátil Y ese, ¿no? Está enmembrado Muy bien, se ha fallado Pero esa no Pleno Pleno, señoras Mira, si te has apicado la sangre ahí en la cámara Sí, ya se está borrando Ya se está secando la sangre Se le había quedado una pequeña calostra Calostra Se le había quedado una calostra de sangre Seca No, mira, estoy bien Este lugar no me gusta No te gusta nada este sitio, ¿verdad? Muy bien Vamos 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 A mojo picón Al pequeño mojo picón Y sí, amigos Nuestro viejo escardia acabo de subir un vídeo Intrusión escardiana No se ve mucho, no se ve muy bien Ya, no, es que le he quitado el modo de enfoque infinito Sí, autoenfoque, no, le he quitado el modo de autoenfoque Y lo he puesto en enfoque infinito para que no Porque si no es que a veces se emborrona la pantalla Para que así no se metan bien las letras, pero bueno Como de todas formas lo importante en este gameplay es el gore De las cabezas sobre todo De las cabezas sobre todo Ah, y como veo Has dejado en pelota a los colegas, ¿no? Casi La armadura La armadura, ¿no? Pero eso para qué te pesa un huevo, ¿no? Para una armadura de esa Ya estoy cantando Otro vídeo sensual para los amigos De escardia Tenemos que escapar mientras podamos Sensual escardia ¿Eso qué era? ¿Un zombi de esos putantes? Sí, pero teniendo la máscara de necrófago No pasa nada Esto ataca Y el perro, ¿qué pasa? Que te lo has dejado el bondi ya te lo has dejado atrás ¡Ah, chucho! El perro va a tener que devorar Nada más que te lo he dicho Y no No, no No, pero está a lo temprano Vale, está ahí No te doble Está a lo temprano aparecería, ¿no? Después tiene que volver Estoy pillando ansioso Además, si está en el tiempo La verdad, mucho se va al Refugio 101 Va después de mandarle que se vaya al Refugio 101 No, si está el perro que tiene de chiquitillo, ¿no? ¿Verdad? ¿No tiene el perro de chiquitillo? No, ese perro te ha encontrado tu... No, va en el de Guase Ah, ¿verdad? Que han matado a su dueño Dos días allá Sí, sí, sí La verdad, la verdad Si, de hecho, cuando empieza este juego No tiene ningún chucho ni nada ¿Qué va? Si, de hecho, si, estaría bien Hubiera sido tu compañero de chiquitillo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ah, mira A ver donde lo ataca Mira, me acompañaron un poco A nadie porque se queda de colega Se queda en plan colegueo, ¿ah? Ahí el tío Claro, pues ya la que me ha atacado al primero Pues ya me ha llegado por culo Se queda en plan colegueo ahí con el tío y ya está Ah, el personaje Eh, pero si ya ha mandado, a ver Cuando ya ha atacado a uno Cuando uno te han disparado ya se ha alterado Esto te ha atacado a ti No hay esperanza Es lo muy alteroso No hay esperanza chica Son muy humanos Por favor, si os encontráis a uno de los muchos necrófagos del yermo caminal Abarca los prejuicios y de paso a la pistola Así, la pertencia importante, chicos Esos necrófagos salvajes que refieren la oscuridad subterránea Son básicamente zombies absurdos Así que mata a todos los que puedas, por favor Asele caso a FreeDom FreeDom Son zombies absurdos Pobre zombie A ver si va la salida Mucha salida no parece que haya tampoco Esto es un bunker No podemos avanzar, tenemos que detenernos Algo se ve muy bien alrededor, más o menos Y si es algo así importante, pues lo menciona Garza tiene una insuficiencia cardíaca Necesita medicamentos o podría morir No voy No habría problema si tuviera los suministros médicos necesarios A donde no quiera ir Ahora mismo no llevo y si va a medicina Te lo puedo seguir a avanzarle musculeína atrás ¿Musculeína? Igual deberíamos dejarlo atrás Gracias, cabrón No, hombre Si, esto bastará Cuando lleguemos a la ciudadela necesitará atención Gracias Un minuto y continuamos Cinco minutos Bueno, la persona es Ahora me encuentro conectada Es clave, supongo Qué coño Quiero Qué coño Ahora Han un minuto yый Ahora me va a perder me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir ¿No? ¿Y yo? ¡Aviéntalo ya! Bueno, ya es el que te cogió el arma. ¿Has cogido el arma por eso viene a decirte? No, no. ¿Qué hace? ¿No dispara ahí ya? No, es que como ha venido corriendo a decirte eso. Es que no te gusta... Estás hasta loco por el lío. Y el otro se ha mirado. Estás escondido ahí. Estás visto de inferioridad. Se grinda. Se grinda. Puedes comprobar que hay... ...un adactor por ahora. Más personal adactor. Un billete de metro. Más que te llevan morralla eso. Más que morralla. Bueno, pero te dan chapa. Y el billete de metro creo que lo puedes intercambiar por chapa, por alguna movida. Claro. Por un metrófago, yo que sé. Un billete de metro no sé yo qué utilidad está ahí. Eso es lo que yo me he preguntado. Están dos metros rotos y todo. ¿Para qué coño? ¿Será un coleccionado de estos...? Sí, un coleccionado a lo mejor. O a lo mejor tiene una utilidad en concreto, que nadie sabe. Una cosa muy extraña. Una cosa poco común. ¿Eh? ¿Qué es? En verdad no me sirve para nada. Porque la percepción la tengo hacia ahí... ...y la inteligencia casi también. ¿Qué era? Lo han mentado. ¿Es verdad? No, mentado. Mentado, ¿no? Mentolado. Mentolado, mentita, ¿no? No, mento. No, mento. No, mento. No, mento. No, mento. No, mento. Eso me ha pasado a mí también en el oblivion. No, mento. No, mento. No, mento. No, mento. No. No, mento. No, mento. No, mento. Esa lugar cola ¿cuánto? Y bueno amigos, recordad que este juego está disponible en la tienda de Gamerbase, en facebook.com.gamerbase Y vamos a ir dejando ya por aquí el gameplay, porque ha llegado a los 20 minutos personalmente Así que dejamos que abra la cerradura si puedes, a la segunda siempre Y poco más amigos, un saludo y hasta la próxima